Voy a leer el poema de Elizabeth Bishop, The Fish, el pez, y dice así. Atrapé un enorme pez y lo sostuve en el costado de la barca, la mitad fuera del agua, con mi anzuelo enganchado en la comisura de su boca. No luchó, no lo habría hecho de cualquier modo. Todo él era un peso resoplando, abatido y honorable y modesto. Su parda piel colgaba en tiras por todas partes como un empapelado antiguo y su diseño en marrón más oscuro parecía un empapelado. Formas de rosas plenamente florecidas, manchadas y perdidas en el tiempo. Estaba salpicado de percebes, finas rosetas encaladas e infestado de pequeños blancos piojos de mar y debajo colgándole dos o tres tiras de alga verde. Al inhalar sus branquias, el terrible oxígeno, las aterradoras branquias frescas y crispadas de sangre capaces de cortar tan gravemente, pensé en la blanca carne áspera compactada como plumas, las espinas grandes y las pequeñas, los dramáticos rojos y negros de sus brillantes vísceras y la rosada vejiga natatoria como una enorme peonia. Lo mirá a los ojos, bastante más grandes que los míos, pero menos profundos y amarillentos, los iris forrados y embutidos en papel de estaño deslustrado, vistos a través de las lentes de la vieja rayada gelatina. Se movieron un poco, pero no me devolvieron la mirada. Era más bien como la inclinación de un objeto hacia la luz. Admiré su rostro taciturno, el mecanismo de su quijada, y entonces vi que de su labio inferior, si pudiera llamarse labio, triste, mojado, como un arma, colgaban cinco trozos viejos de sedal, o cuatro y un alambre, en el emerillón aún amarrado, los cinco anzuelos grandes bien afianzados a la boca. Un sedal verde, raído en el extremo donde lo había roto, dos sedales más pesados, y un fino hilo negro, aún rizado por el esfuerzo y el chasquido, cuando se rompió y escapó. Como medallas con cintas deshirachadas y vacilantes, una barba de cinco pelos de sabiduría, colgando de su quijada dolorida. Lo miré y lo miré, y la victoria colmó la pequeña barca de alquiler, desde un charco de sentina donde el aceite formaba un arcoíris, alrededor del motor herrumbroso, hasta el oxidado naranja del balde, las bancadas agrietadas por el sol, los escálamos en sus toletes, las regalas, hasta que todo fue arcoíris, 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 y dejé escapar al pez.